Avanzan las etapas de los Juegos Integrados Neuquinos. Nosotros, en este caso, conocemos cómo se dio el evento en el Parque Perito Moreno el pasado domingo. Bien, sí, el domingo pasado fuimos sedes, digamos, del Zonal, donde participaron chicos de Cutralcó, de Picún Lefú y de Paso Aguerre, y se disputaron, bueno, lo que fue el zonal puntual de fútbol sub-14, en categoría masculino. ¿Con qué resultados? Bien, los resultados, más allá del nivel de competencia que hubo, que fue muy lindo y rico, bueno, salió victorioso, por así decirlo, y clasificó para las instancias provinciales el equipo de Cutralcó, que estaba representado por el club Rivadavia. Quedó en segundo lugar el equipo de Paso Aguerre, y en tercer lugar lo hizo el chef número 3 de Epicún. ¿Cuál sería la próxima instancia? Y la próxima instancia para estos chicos, que en realidad vendría a ser para el equipo ganador, es disputarse por allá a mediados de fines de agosto, perdón, y principios de septiembre, la etapa provincial, donde de ahí ya se descarta o se saca el equipo que representaría a la provincia en los Juegos de Evita, ¿no es cierto? ¿El resto de las disciplinas de los Juegos Integrados? Y el resto de las disciplinas, bueno, se están llevando adelante de a poco, porque en realidad, de lo charlado con otros directores de deporte, nos ha pasado que este año hemos tenido menos inscripciones que otros años por ahí, entonces, bueno, vemos, por ahí estamos extendiendo algunos tiempos en cuanto a lo que podemos de algunas disciplinas, pero hay otras que, bueno, ya se están llevando adelante, por ejemplo, nosotros este fin de semana, sin ir más lejos, ya tenemos también la etapa zonal de lo que es el Fútbol 5, que se va a disputar, bueno, ya en las instalaciones del Club Pérfora, así que, bueno, y ahí esperamos tener equipos de Cenillosa, Picún, Paso Aguerre, Cutralcó y uno que nos represente a nosotros. Y al margen de esto, en otro orden de cosas, hace algunos días esta dirección, junto con el Ejecutivo, firmaban un convenio, ¿de qué se trata? Sí, se firmó un convenio con las instalaciones del Club Silan, donde el municipio puntualmente se va a hacer cargo de la figura del guardavida, esto lo beneficia al Club en cuanto a que de acá en adelante va a poder terminar de desarrollar algunos convenios que por ahí tenía frenados, más que nada con educación, y le va a dar acceso a todas las escuelas, tanto de Plaza Huíncul como de Cutralcó, de poder hacer uso de las instalaciones y que los chicos puedan hacer la actividad de natación. Gracias.